Mis queridos hermanos, acudo de nuevo, con muchísimo gusto, a este encuentro trimestral que hemos establecido. Como siempre, quiero llegar a cada uno de ustedes en los lugares más diversos de nuestro mundo salesiano y también, como siempre, a esa nuestra familia salesiana que nos acompaña, que sigue con nosotros este camino. Hoy quisiera iniciar mi reflexión haciendo una referencia a Siria. Hace no muchos momentos, uno de nuestros hermanos, Luciano, que está en Siria, mandaba una llamada, un clamor, diciendo, por favor, no se olviden de nosotros. El mundo no puede olvidarnos. El director, George Fetal, ha comunicado también como los jóvenes han tenido una hermosa iniciativa, la de decir, pongámonos en todo el mundo salesiano a orar juntos en una hora de adoración pidiendo por la paz de Siria. Comienzo mi saludo por aquí porque, de verdad, no quisiera, hermanos, que olvidáramos a nuestras hermanas y hermanos y jóvenes y familias que tanto sufren en Siria. Y, en segundo lugar, y este es también el otro motivo de mi comunicación de esta vez, porque quiero invitarles a que, al igual que nuestro amado Don Bosco, seamos muy conscientes de que hemos de comunicar las cosas buenas que suceden. Hemos de comunicar lo bueno que se hace en el mundo. Igual que hemos de saber cómo nuestros hermanos están colaborando con las familias, están ayudando en todo lo posible, con la ayuda que reciben de la congregación o de los bienhechores, están buscando comida. Es decir, lo bueno tenemos que darlo a conocer. Era algo que Don Bosco llevaba muy en el corazón. Y, en este sentido, mi invitación es a que tomemos conciencia, una gran conciencia de lo importante que es la comunicación, lo importante que es este nuestro mundo hoy, que lo hagamos con una gran responsabilidad, como nos ha invitado el Dicasterio para la Comunicación Social, partiendo de un estudio anterior que se ha hecho en la Conferencia Episcopal Alemana, donde la claridad de lo que se presenta, la responsabilidad de lo que se presenta, la verdad de lo que se dice, sean elementos muy cuidados por nosotros. Termino este momento haciendo una referencia a nuestra agencia de noticias salesianas, que presta cada día un generoso servicio y que, desde hace muchos años, está siendo también esta mirada y rostro para todo el mundo salesiano y todo el mundo que puede comunicarse con la realidad de nuestras obras. En este mismo momento iniciamos una nueva página de ANS. y queremos seguir, sobre todo, con una gran novedad que ayude al mundo de la educación y de la evangelización. Concluyo, por tanto, recordándoles que hemos de estar muy cerca de nuestros hermanos que más sufren. Les invito a dar a conocer en cada lugar del mundo todo lo bueno que hacemos como familia salesiana y les invito a no estar al margen de este mundo que es muy importante, pero que hemos de vivir con una gran responsabilidad. Por último, felicidades a nuestra agencia de noticias salesianas y a todo nuestro mundo de ANS. Hasta pronto, queridos hermanos. Hasta siempre. Un mensaje especial para el señor Don Angel, aquí, a Aleppo, en Siria. Donde hay Don Bosco, aunque hay guerra, hay joy. No hay miedo, porque hay Jesús en el corazón de todos los jóvenes. Entonces, hay siempre joy con todos estos chicos del oratorio de Aleppo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por Nancy! ¡Gracias!